Hola hola a todos de nuevo como han estado mis youtuberos saludándolos con otro nuevo game play y ahora es todo es nuevo venimos regresando a la zona de jurassic world desbox por cierto estoy viendo mi recinto si veo que es una catástrofe un fenómeno sobrenatural como podemos apreciar o ver veremos como pelea un rex contra el indominus por cierto tengo las mutaciones muy elevadas también tengo el indominus raptor y otros más que quisiera mostrarles pero necesito de su apoyo que ustedes me comenten los comentarios con pulgares aribac apoyándonos en este canal en esta aventura me gustaría mucho que nos apoyen que nos digan si quieren series o como que juegos les gustaría ver continuemos chicos como pueden ver hay muchas cosas pero muchos daños tormentas quieren ver como fue que van se como pase todos los niveles como desbloquear todo pues se los dejaré en los siguientes vídeos estaremos trayendo diariamente contenido nuevo diferentes juegos diferentes tipos androides box pc aplicaciones películas siempre mira los vídeos hasta el final estaré también rifando una cuenta de sbox estaré regalando millones en townline carros mods armas mods en diferentes juegos como esta teca y comenta hasta luego sin más ni menos los dejo con este game play el mal clima vuelve locos a los dinosaurios y Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video